¿Cómo registrarse en Binance en mi celular? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Previamente, debes descargar la app de Binance en tu celular. Ábrela y escoge la opción Registrarse con e-mail o teléfono. Nosotros escogeremos con número de teléfono. Llena la casilla con tu número y coloca la contraseña con 8 caracteres, letra mayúscula y número. Primero, acepta los términos de servicio y dale Crear cuenta personal. Ahora pasarás a la verificación telefónica. Binance te enviará un mensaje con código. Cópialo y lo pegas y dale Enviar. Lista la verificación telefónica, Binance pasará a verificar tus datos personales, el resto de tu identidad. Toma en cuenta tener todos tus documentos a la mano. Llena tus datos, primer y segundo nombre, apellido y fecha de nacimiento. Ahora tu dirección, código postal, ciudad. Dale Continuar. Seguidamente te verificará tus documentos. Escoge el que tengas a la mano. Nosotros escogimos tarjeta de identidad. Para Venezuela es la cédula de identidad. Pasa a escanear tu cédula. Y luego a verificación facial. Dale Empezar verificación. Luego de la verificación facial, entrarás en un proceso de revisión de los datos. Esto puede tardar unos minutos o hasta 24 horas. Y así ya tendrás tu cuenta en Binance creada y verificada. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.